7 de octubre, bienvenida a Inexpress. Ayer en Nuevo Casas Grande, Chihuahua, fue capturado Uriel Valles, conocido como el 18, presunto integrante del grupo criminal La Línea. Se presume que participó en los hechos de Bavispe Sonora, donde perdieron la vida miembros de la familia LeBarón, el pasado 4 de noviembre de 2019. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de cuatro mexicanos que el Departamento del Tesordo de Estados Unidos designó como narcotraficantes del cartel Jalisco Nueva Generación. El INAI ordenó entregar los títulos profesionales de Hugo López-Gatell y dos secretarios del gabinete. Esto después de que una persona habría solicitado la información a la UNAM para verificar si los funcionarios son aptos para desenvolver sus funciones como servidores públicos y la UNAM se negó. Dos estudios publicados esta semana por el New England Journal of Medicine confirman que la protección inmunológica ofrecida por dos dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer disminuye aproximadamente después de dos meses, por lo que las personas que recibieron esta vacuna deberán tomar sus precauciones. Pedro Castillo, presidente de Perú, anunció la renuncia del primer ministro de su país, Guido Bellido, y por ley el resto del gabinete ministerial debe hacer lo mismo a solo dos meses de haber asumido el gobierno. Mañana se inaugura la edición número 21 de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, donde participarán alrededor de 250 autores. Habrá charlas, foros y debates de manera digital y presencial, además de conciertos y presentaciones de libros. Maluma y Madonna sorprendieron a sus fans al publicar en sus cuentas de Instagram un video en donde salen juntos, gracias a una entrevista que le ofrecieron en la revista Rolling Stones y que saldrá el próximo 12 de octubre. ¿Qué pasó? Brittany Murphy es el nuevo documental de HBO Max, que explora las últimas semanas de vida de la actriz, quien falleció hace 12 años y se estrenará el próximo 14 de octubre. En él se aborda la posibilidad de que su esposo tuvo algo que ver con su muerte. Esto en Express, ya te informaste así de rapidito, si quieres más información y más noticias, no se te olvide de descargar el podcast que tenemos disponible en Spotify. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.